en los propios oyentes 836 cancioneros recuerden yo les doy una palabra y ustedes tienen 5 segundos para decirme cual es esa canción que contiene la palabra listo vamos a misiles no esto es individual este no es por equipos llevamos jugando 4 meses 5 meses por razón no hemos ganado hay cositas que le escapan a uno cierto que si bueno listo vamos a empezar con nuestra chile hágale aquí estoy esta yo estoy aquí no moleste boyaco chile aquí está tu palabra es el escote de chile cierto profundo y está de animal print mamacita chile chile 5 segundos para que me digas una canción que contenga la palabra dolor dolor los oyentes están sufriendo un dolor en estos momentos yo podría prácticamente parquear mi bicicleta en ese escote pero como no es mi turno puro dolor puro dolor perdona si te estoy llamando a la que yo le canto al de la pizza cada vez que se demora perdona si te estoy llamando no aquí usted tiene una no yo tengo dos y el dolor y el dolor que un día de mí se fue hoy volvió hoy volvió contenga la palabra que contenga la palabra amante no me la sé con ese lo intentaste lo intentaste lo intentaste pero es amante no amante seré tu amante 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 me equivoqué me equivoqué 839 en la calle la mando a más continuemos con loquillo flores la palabra es con Jesenia hay algo para anchar la palabra es apotrib Jesenia te están preguntando que si tienes algo para anchar no ya está ancho Loki tu palabra 5 segundos para que me digas una canción que contenga despacio despacio gracias por tu aporte loquillo la canción que tenía la cantada y lo que dijo respondió las otras tres perfectamente ay Loki lo siento Loki lo siento no le atinaste la palabra no le atinaste yo la canté ay no Loki no aquí te tuvimos abierto tampoco somos tan bodos aquí te tuvimos abierto si lo dijiste ni miércoles chicos se les ocurre una canción bailame despacio no mires el reloj bailame despacio no mires el reloj no quiero que vaya chaca la cara chile que tiene otro ritmo muy nuevo es como una champeza pastusa saben con otra canción la de procura seducirme muy despacio despacio y no reparo de todo lo que en el acto yo si contesté no señor no contesta entonces a partir de este momento hago lo de la foto del buzo de Diana calladito mi buzo dice perreo vamos a perrear vámonos hágale a esta hora señores con el boyaquito si señora tu palabra lo voy a extrañar tanto mi palabra 5 segundos para que vengas a una canción con la palabra novia no había visto que eran las diez yesenia se te ocurre alguna canción con la palabra novia yesenia mi novia se me está poniendo vieja a la de arcoña si la de ricardo yo también tengo una ah si si es mi novia dime lo que cual para papá para papá para papá para papá para papá pero yo eviné porque si dice novia no señor no había visto no había visto miren la canción esta tropical de bailame la suavecita dice que mi novia se sabe te compro tu novia a ver así gané no pues ya que ya después de tiempo como la de la alcía costa eran las doce y no via nada novia no había visto que llegaban Dios mio 8.42 nos queda el piratica mi piratica piratica no se siente la cara por dos piratica yo se que le va a ganarse el punto en esta ocasión piratica la palabra Saca la cumbamba testicular por el equipo. Tienes cinco segundos, mi querido Piratica, para que nos digas una canción que contenga la palabra trabajar. Yo, yo, yo. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Yo, yo, yo. Me pongo un buen desayuno y no hago más nada. Yo, yo, yo. ¿Y en qué momento vas a decir trabajar? Pues porque como no hace nada, no va a trabajar. Despiérteme, muchacho. Señor Boyaquito. No quiero trabajar. Esa canción dice trabajar. No me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. ¿Tienes alguna canción, Yesenia, con la palabra trabajar? No, no, no. Ah, bueno. Miren, ahí está. Los Diablitos en los Caminos de la Vida también dice porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí. ¿De qué ibas a decir, Michele? No, qué pirática, qué pecado. Cantó todas las tropas. ¿Qué va a cantar sin y nunca dejo? Pero esa canción dice trabajar. Sí, claro, pero lo hubiera cantado. Sin trabajar. Qué bueno es vivir así, comiendo sin trabajar. Comiendo y sin trabajar. No, pero cantó todo lo que no era. No, pero es que no me dan tiempo. Yo di la canción correcta. Yo le doy el tiempo desde el inicio. Cinco segundos. A ver, Dianita, el concurso dice una canción que tenga la palabra tal. No dicen, deme la estrofa exacta. Ay, no, porque es que hasta las alturas de la vida se va a poner. Todos sabemos cómo sonar. Loquillo, le valemos la canción a la pirata. Yo acabé el reglamento secreto y eso dices. Loquillo, le valemos la canción a la pirata. Mira, a mí me parece que el pirata es un excelente ser humano, un luchador, un guerrero, que empezó a cantar la canción que efectivamente más adelante tendría la palabra. Y como empezó a cantarla y el tiempo se agotó, ni mierda. Muy bien. Yesenia, mi amor, gracias por jugar con nosotros. Ok, bueno. Esta es una porquería de programa. No tenemos nada para regalarte más que nuestro cariño. ¿Cómo que no? Yo medio sándwich de huevo. Pásate por las instalaciones del canal Caracol. Y nos traes desayuno. Yesenia, pásate por este. Hagamos una vaca y le regalamos algo a esa muchacha. De todo usted para dar vaca. Yesenia, muchas gracias, mi amor. ¿Quiere comprar una rifa? Que se escucha en tu calle. Una boleta y una rifa. A esta hora llega el buen humor a la manda. Como evidentemente nadie ganó, pues un dos por tres a esta hora de corticos pero sabrosos. Ella estaba que compraba una rifa, cuando usted no le cuelgue la coronamos. La coronamos. Ay, Dios mío. Hágale, boyaquita, empiece usted. Yo ya estoy organizando otra rifa, hombre. Ya pirata está rifando una espectacular rifa. Segundo puesto, un pernil de pollo. Primer puesto, un pollo sin un pernil. Se lo voy a valer, ¿cómo? Porque como lo sabroso. Yo tenía mi Dios, yo tenía mal. Pirandica. No, pero como de lo valen a él. Como me parece que el padre estaba en la misa, ¿no? Sí. Cuando en esas entró un borracho y dice el cura, queridos hermanos, tenemos que acabar con la prostitución, porque la lujuria es un pecado. Y grita el borracho, eso, que se acabe, eso, que se acabe la prostitución. Dice el padre, queridos hermanos, tenemos que acabar con la corrupción, porque la deshonestidad es un pecado. Y grita el borracho, eso, padre, que se acabe, que se acabe. El curita ya aburrido, Coy dice, pero principalmente, queridos hermanos, tenemos que acabar con los borrachos, porque el alcoholismo es un pecado. Dice el borracho, ya comenzó a hablar mierda ese curita. Lo que gana. Que llega Bochincha a un almacén. Buenas. Buenas. ¿Tienes espuma? Sí, ¿qué tal ya? No, no, para feinar. El espuma. La calle, la calle, la calle. La manda más.